Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos. Estas son las extrañas anécdotas de personas que se han infiltrado adentro de los jardines del palacio de Buckingham, estas personas son ex guardias de alto rango que cuidaban a la reina Isabel en fechas pasadas cuando ella todavía vivía, lo que han captado estos guardias con sus cámaras y teléfonos celulares es algo inaudito e impactante, ellos han grabado a un ser de más de 2 metros de altura, con una piel extremadamente pálida como de muerto y vestido con una sotana negra, la apariencia de ese ser captado en los jardines del palacio real es simplemente espeluznante, ¿qué será eso? Hay una antigua leyenda que cuentan algunas personas que fueron guardias de la realeza, que dice que en las noches el rey Carlos es una persona normal, pero que de noche le pasa una extraña transformación a nivel físico y espiritual que no puede controlar y por último los guardias también dicen que cuando a esta persona de aspecto aterrador, el cual bien podría ser el rey Carlos, cuando él ingresa al interior de las instalaciones se escuchan gritos horribles a las afueras del palacio de los Windsor, algo que convierte este caso en algo perturbador, pero déjame en la caja de comentarios quién crees que realmente sea el rey Carlos y por qué se escuchan gritos horribles a las afueras del palacio de Buckingham.